¡Hola, chiles! ¡Los de la edición más bien, chicas! Vamos a hacer un repasito de las talleres para que veamos un poco de este nuevo ritmo. ¡Los de la edición más bien! ¡Los de la edición más bien! ¡Los de la edición más bien! ¡Vamos! 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 Vimos! ¡Vamos, vamos! ¡Puede,UNTO! come el aplauso